Bienvenidos nuevamente a la serie de capacitaciones sobre el paquete de herramientas para la organización y participación de los residentes de viviendas públicas. La serie de capacitaciones está diseñada para guiar a los residentes de viviendas públicas en el proceso de organizar y administrar un consejo de residentes exitoso para poder mejorar sus viviendas y su comunidad. Les animamos a participar en toda la serie de capacitaciones. Esta capacitación se basa en la guía 2, involucrar a los residentes y representar sus intereses. A medida que avance la capacitación, es posible que desee consultar la guía. En la capacitación de hoy, aprenderán cómo involucrar y representar efectivamente a los residentes en su consejo de residentes. Discutiremos técnicas de divulgación, cómo identificar y mantener a las personas involucradas. Las herramientas de comunicación recomendadas y cómo desarrollar líderes de los residentes. A lo largo de esta sesión, discutiremos de importancia y los mejores métodos para involucrar efectivamente a los residentes en un consejo de residentes. Es importante que se involucren los residentes de diferentes maneras, incluidas reuniones grupales e individuales y mediante el uso de la toma de decisiones interactiva. El consejo de residentes debe facilitar la participación de las personas al escoger un lugar y un horario accesibles y brindando apoyo como traducción y cuidado de niños. El consejo de residentes puede involucrar a las personas y desarrollar habilidades de liderazgo a través de comités, tareas y capacitación. El consejo de residentes debe crear metas que respondan a las necesidades e intereses de los residentes. Y finalmente, el consejo de residentes debe buscar involucrarse en actividades más allá de la propiedad a través de un consejo de residentes en toda la jurisdicción o una junta asesora de residentes. Esto ayudará a fortalecer su consejo de residentes a medida que aprenden de otros y profundizan el impacto que el consejo de residentes puede tener. Involucrar a los residentes en un consejo de residentes y garantizar que el consejo represente los intereses de todos es una tarea continua. Los residentes que no pueden participar ahora pueden hacerlo en otro momento. Vale la pena mantener a las personas involucradas, invitándolas a eventos, enviando un boletín informativo, hablando con ellas en el pasillo y conversando individualmente. Incluso si no participan asistiendo a reuniones o como voluntarios, tendrán una conexión con el consejo de residentes. Un consejo de residentes saludable tendrá un liderazgo nuevo y que cambia a lo largo del tiempo. Recordar, la participación de las personas puede cambiar con el tiempo y involucrar a los residentes crea futuros líderes. Puede que a veces necesite ayuda en sus esfuerzos para involucrar a los residentes. Es posible que haya un grupo local que organice inquilinos que pueda brindarle apoyo. Los líderes de otros consejos de residentes a nivel local o nacional pueden compartir sus mejores prácticas y consejos. También puede comunicarse con organizaciones de asesoramiento sobre vivienda que podrían tener un programa enfocado en los inquilinos, residentes. Para encontrarlas, puede realizar una búsqueda en internet o utilizar el sitio web de HART para buscar asesoramiento cerca de donde vive. Los enlaces están en los materiales escritos. Los líderes de otros consejos de residentes a nivel local o nacional pueden compartir sus mejores prácticas y consejos. Asegúrese de que cualquier persona a la que invite comparta la meta de fortalecer su consejo de residentes. Estos apoyos se pueden encontrar preguntando en su agencia de vivienda local, PHA por sus siglas en inglés, al hacer una búsqueda en internet de organización de inquilinos y su estado o ciudad o utilizando el sitio web de HART para buscar por su estado en HART.gov. Involucrar a los residentes sobre las reuniones y hablar con ellos individualmente es clave para involucrar a las personas y asegurar que el consejo de residentes los representa a todos. La forma más eficaz de involucrar a la gente es invitar directamente a las personas. Háganles saber por qué quiere que ellos específicamente participen. Cómo el consejo de residentes puede apoyarlos y cómo pueden participar y que su participación será útil. Como residentes son expertos en sus necesidades y en cómo mejorar su comunidad. Asegúrese de averiguar sus intereses y preocupaciones. Las personas querrán involucrarse y seguir participando si saben que el consejo de residentes trabaja para defender sus intereses y que su participación puede hacer la diferencia. Facilite la participación de las personas. Elija un lugar accesible, un horario que funcione para la mayoría de las personas y brinde apoyo como traducción, cuidado de niños y refrigerios. Tenga en mente que si usa los fondos para la participación de los inquilinos, hay algunos límites en el gasto para comida. Desarrolle planes y metas juntos que respondan a las necesidades e intereses de las personas y dónde pueden tener un impacto. Asegúrese de que todos tengan un rol y de que se pongan en práctica sus habilidades. Involucre a las personas a través de tareas, actividades y comité. Respete las ideas de todos. Los miembros deben participar activamente en la toma de decisiones. Haga que las reuniones sean acogedoras y agradables. Piense en formas de involucrar a los residentes de diferentes maneras. Cambie las actividades de rompehielos para conocer a sus vecinos. Invite a oradores de la agencia de vivienda y organizaciones comunitarias y comparta recursos durante las reuniones para que las personas obtengan información y conocimiento cuando asistan. Logre un impacto. Enfoque en áreas donde el consejo tiene la capacidad de lograr un cambio. Muestre el impacto y el progreso del consejo de residentes. Tenga un boletín o publique una actualización y celebre cuando el consejo de residentes logre una meta. Al realizar actividades de promoción para el consejo de residentes o en una reunión, averigüe cómo le gusta comunicarse a la gente. Considere formar un comité de comunicaciones para mantener informados a los residentes. Este grupo puede involucrar a miembros con experiencia tecnológica, incluidos los jóvenes, y puede descubrir qué métodos funcionan mejor, crear nuevas herramientas de comunicación, como un sitio web, e incluir capacitar a los miembros para que usen la tecnología para mantenerse en contacto. Algunas herramientas de comunicación a considerar incluyen boletines o volantes u hojas sueltas con actualizaciones. Publique o envíe actualizaciones importantes de reuniones, éxitos y anuncios. Existen programas gratuitos para enviar boletines por correo electrónico, como MailChimp, Sender o MailerLite. Mensajes de texto que pueden usarse para actualizaciones rápidas y recordatorios de reuniones. Aplicaciones de mensajería para grupos que pueden usarse para comunicaciones rápidas para plantear problemas, es decir, WhatsApp, Signum, Telegram. La página de Facebook del Consejo de Residentes que puede usarse para que los miembros compartan noticias, ideas y actualizaciones. Listas de distribución de correo electrónico que puede usarse para cualquier tipo de comunicación del Consejo de Residentes. Con un formato de boletín informativo, los organizadores, como la Junta, pueden enviar mensajes a los miembros. Con una lista de distribución, cualquier miembro puede responder a todo el grupo, pero los organizadores pueden moderar la discusión. Tenga en cuenta que no todos usarán las redes sociales u otra tecnología, por lo que si usa herramientas virtuales, aún necesitará usar la comunicación escrita y de persona a persona. Aumento de la comunicación. Algunos consejos de residentes se encuentran con una sólida participación de un grupo básico de miembros, pero no tienen nuevos miembros o líderes. Otros consejos de residentes tienen la participación de ciertos grupos, como jubilados o personas que hablan inglés, pero no de otros grupos. Esto puede deberse a muchas razones. Los líderes existentes tienen relaciones sólidas entre sí, pero no con otros miembros. Algunos residentes, por ejemplo, personas con niños pequeños o trabajos a tiempo completo, podrían tener menos tiempo para participar o no podrían estar disponibles a la hora de las reuniones. Los miembros no ven que su participación es necesaria y dependen de los líderes existentes. Es posible que los residentes más jóvenes no sientan que tienen la experiencia necesaria para ayudar a tomar decisiones. Y la promoción no está accesible para todos. Por ejemplo, si la promoción se realiza solo en inglés, es posible que las comunidades que hablan otros idiomas no se sientan bienvenidas o no puedan participar. Pueden notar que la participación en el Consejo de Residentes no refleja de alguna manera la composición de la comunidad que representa. Esto puede deberse a barreras no intencionales. En ese caso, es posible que desee realizar actividades de promoción dirigidas a residentes o grupos específicos. Incluso puede que desee crear un comité para ese propósito. Pregunte qué puede estar impidiendo que un grupo participe plenamente. Algunas cosas a considerar si desea incorporar una membresía más diversa que refleje la propiedad. Las reuniones se toman lugar en una hora y lugar conveniente para la mayoría de los miembros. Para la hora, considere los horarios de trabajo de los residentes. Para el lugar, considere las barreras de transporte y la accesibilidad física, como las rampas. Estamos brindando apoyo a las personas que quieren venir. Por ejemplo, cuidado de niños, transporte si las reuniones son fuera de la propiedad y apoyo técnico para las reuniones remotas. ¿Nos estamos comunicando de la forma en que lo hacen nuestros residentes? Considera avisar en las redes sociales y o por correo electrónico, además de los avisos impresos. ¿Estamos brindando las traducciones que se necesitan en nuestra comunidad? ¿Tenemos oportunidades para que los miembros asuman puestos de liderazgo? Es posible que algunos miembros no se sientan cómodos al unirse a la junta de inmediato, pero pueden aceptar una responsabilidad en un comité o grupo de trabajo. ¿Estamos respondiendo a las necesidades de esta comunidad? Por ejemplo, si el mantenimiento es una preocupación, los miembros pueden asistir a una reunión con la administración, pero es posible que no asistan a un evento social. Una técnica clave para desarrollar el liderazgo y la participación, particularmente con los grupos más difíciles de contactar, es que los líderes se reúnan individualmente con los miembros. Una reunión individual es una oportunidad para conocer los intereses de una persona y cómo podría contribuir a la organización. Puede hacerlo a través de una reunión planificada o no planificada. Puede tener una conversación rápida para ponerse al día en el pasillo. Si el residente desea más información, puede planificar una reunión. Es posible que desee planificar una reunión para tomar café y escuchar las preocupaciones de alguien, explicarle al consejo de residentes más a fondo u ofrecer formas de involucrarse más activamente. Si el horario o los compromisos de los residentes no les permiten participar actualmente, pueden involucrarse más activamente cuando tengan la oportunidad. Si se sienten que están al día y son incluidos en el consejo de residentes. Si no saben lo que está pasando, es posible que nunca participen. Hagamos un ejercicio rápido. La respuesta es D. ¿Cuál de los siguientes es la consideración más importante para apoyar la participación en el consejo de residentes? Si bien todo esto podría ayudar en aumentar la participación, pero lo más importante será garantizar que sus reuniones sean accesibles en términos de ubicación, hora, idioma y otro tipo de apoyo. Un consejo de residentes efectivo debería A. Recaudar fondos B. Satisfacer las necesidades de la comunidad C. Tener un líder popular D. Tener una fuerte presencia en las redes sociales D. Sí, la respuesta es B. Un consejo de residentes eficaz debe satisfacer las necesidades de la comunidad Durante una reunión individual, como líder, es importante que compartan por qué están involucrados con el consejo de residentes Cualquier desafío que tuvieron que superar para ser un líder en la organización C. Sus motivaciones, intereses y metas C. Y cómo y por qué se involucraron C. Hable con la persona con la que se está reuniendo C. Sobre por qué es importante que se involucren más C. Asegúrese de preguntarle lo que a ellos les importa C. Usted puede preguntar C. ¿Por qué les gusta vivir aquí? C. ¿Cómo creen que la propiedad podría mejorar? C. ¿Cuáles son sus intereses? C. ¿Qué es importante para ustedes? C. ¿Cuáles son sus valores? C. ¿Cómo les gustaría contribuir? C. ¿Qué les gusta hacer en su tiempo libre? C. Las reuniones efectivas son la forma más importante en la que el consejo de residentes C. Y la Junta involucran a sus miembros. C. A veces las reuniones pueden parecer aburridas o poco interesantes y eso puede disuadir a los miembros de participar. C. Sin embargo, una reunión bien planificada y bien organizada puede hacer lo contrario. C. Los miembros se van sintiendo que su presencia fue importante y hará una diferencia. C. Las reuniones también pueden brindar oportunidades para el desarrollo del liderazgo. C. Por ejemplo, a alguien que esté considerando postularse para un puesto en la Junta, se le pueden delegar responsabilidades como presidir una reunión o acompañar a un miembro de la Junta y apoyarlo en la reunión. C. La promoción antes de las reuniones también es una forma importante de involucrar a los residentes. C. Si no saben que habrá una reunión, no vendrán. C. A menudo, sus estatutos requerirán que las reuniones se notifiquen, generalmente colocando volantes u hojas sueltas alrededor del edificio. C. Podemos fomentar la participación en este proceso. C. No se limite a deslizar volantes u hojas sueltas debajo de las puertas. C. Toque y converse con los inquilinos para invitarlos personalmente. C. Incluso, si no pueden asistir, pregúntales qué es importante para ellos y asegúrese de que sepan que su presencia siempre es bienvenida. C. Para eliminar barreras, pregúntales qué ayudaría a ellos a que asistieran. C. Envíe un correo electrónico o un mensaje de texto para asegurarse de que las personas tengan toda la información que necesitan para la reunión. C. Y 30 minutos antes de la reunión, toquen todas las puertas del edificio y recuerden a las personas, ya va a comenzar la reunión. C. Si su edificio es grande, los capitanes de piso pueden asumir la responsabilidad de esa tarea. C. Tener capitanes de piso o en el edificio también fomenta el liderazgo. C. La identidad grupal aumenta el sentido de pertenencia de una persona a un grupo en particular. C. Las organizaciones sólidas tienen una identidad de grupo con la que los miembros se conectan y de la que están orgullosos. C. Algunas formas de hacer esto. C. Cree una declaración de misión para la organización. C. Incluyala en sus volantes u hojas sueltas. C. Escríbala en un tablón de anuncios y dígala al comienzo de las reuniones. C. La declaración debe transmitir por qué el grupo se reúne. C. Cree una visión de grupo. C. Esto funciona bien como una actividad para grupos pequeños en la que los grupos dibujan o usan fotos recortadas de revistas para mostrar lo que la organización creará en conjunto. C. Póngalo en la pared en un lugar destacado o sáquelo durante las reuniones. C. Tenga un lema para la organización que diga quiénes son ustedes y por qué se han unido. C. Esto es algo que todos pueden decir al final de las reuniones que pueden poner en sus materiales de alcance. C. Haga una línea de tiempo que muestre los logros de la organización y sus metas futuras. En las reuniones, marque el progreso en la línea de tiempo. Hagamos otro ejercicio. Un plan de divulgación del consejo de residentes debe incluir A. Volantes u hojas sueltas. B. Reuniones individuales. C. Tecnología como correos electrónicos y mensajes de texto. D. Todas las anteriores. Si respondieron D. Todas las anteriores están en lo correcto. Todos estos son componentes de un buen plan de divulgación. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que los consejos de residentes no logran atraer nuevos miembros? A. Los miembros potenciales no ven que su participación es necesaria. B. Los residentes más nuevos pueden sentir que no tienen suficiente experiencia. C. La divulgación no es totalmente accesible en los idiomas que los residentes hablan. D. Todas las anteriores. Sí. Una vez más, la respuesta es D. Todas las anteriores. Todas estas son razones por las que los nuevos miembros pueden no participar y todas ellas pueden superarse con un esfuerzo de divulgación sólido y personalizado. B. Para tener una organización sólida, es necesario involucrar continuamente a las personas y desarrollar el liderazgo. B. Traer nuevos líderes es importante para prevenir el agotamiento y para que los nuevos miembros sientan que son necesarios y son incluidos. B. Una escalera de liderazgo es una forma de pensar y realizar un seguimiento de cómo aumentar la participación de los miembros. B. En una escalera de liderazgo, cada peldaño tiene alguien un paso por encima de ellos en la escalera para ayudarlos a llegar al siguiente nivel de liderazgo. B. Del mismo modo, cada peldaño tiene a alguien debajo de ellos en quienes pueden invertir y ayudarlos a desarrollarse más como líderes. B. Es responsabilidad de todos aumentar la membresía, atraer y apoyar a los líderes emergentes. B. El nivel de participación se anota en una escala del 1 al 5. B. Conocen la organización, pero no participan. B. Todos en la propiedad deben tener al menos un 5. B. Están interesados en la organización, pero generalmente no participan. B. Invítelos personalmente, averigüe cuáles son sus barreras para no asistir. B. Participan, pero no se involucran de manera regular. B. Descubra lo que les gustaría hacer en la organización. B. Puede invitarlos a unirse a un comité, ser un capitán de piso o tener un rol en las reuniones. B. Están comprometidos con la organización. B. Asisten a casi todas las reuniones y eventos, pero no tienen un rol de liderazgo. B. Invítelos a asumir más liderazgo. B. Presidir un comité, organizar un evento o realizar actividades para involucrar a la comunidad. B. Conozca sus intereses y si necesitan capacitación. B. Probablemente sean los próximos miembros de la junta. B. Uno son miembros de la junta u otros líderes. B. Los unos deben trabajar regularmente para que otros asciendan en la escalera del liderazgo. B. Comités y tareas. B. Los consejos de residentes efectivos involucran a la mayor cantidad de las personas. B. Cuando hay tareas y roles en los que las personas pueden participar, adquirir experiencia y desarrollar sus habilidades. B. Las tareas y roles comunes incluyen. B. Comités. B. Los residentes pueden adquirir habilidades de liderazgo asumiendo las responsabilidades de un comité o participando activamente. B. Algunos comités comunes incluyen. B. Relaciones entre la administración y los residentes. B. Seguridad. B. Asuntos de las personas mayores. B. Actividades para niños y jóvenes. B. Recaudación de fondos. B. Eventos sociales. B. Desarrollo de liderazgo y reclutamiento. B. Grupos de trabajo. B. Estos son grupos por un tiempo limitado para proyectos específicos como B. Jardinería. B. Planificación de eventos. B. Inscripción de votantes. B. Actividades. B. Los voluntarios podrían asumir la planificación de un evento. B. National Night Out contra el crimen. B. Donaciones de abrigos. B. Tareas. B. Los miembros pueden asumir tareas en las reuniones. B. Llevar el tiempo. B. Ayudar con la hoja de asistencia. B. O una tarea para la organización. B. Encontrar un orador para la próxima reunión. B. Los residentes estarán más comprometidos cuando son parte de las decisiones sobre las metas y estrategias de la organización. B. Querrán participar si creen que el grupo está trabajando en asuntos que son necesarios, importantes para ellos y que pueden hacer una diferencia. B. Es probable que el consejo de residentes desee tener metas grandes a largo plazo. B. Pero para mantener a la gente involucrada también debe tener metas más pequeñas a corto plazo. B. De esta manera la gente verá el progreso y sabrá que la organización y sus esfuerzos están teniendo un impacto inmediato. B. Un consejo de residentes con objetivos tanto a lo largo como a corto plazo querrá trazar un plan para alcanzarlos. B. El siguiente proceso proviene de Midwest Academy, un instituto nacional de capacitación para organizadores. B. Comienza con su meta. ¿Qué significaría un triunfo? B. Esa es su meta. ¿Cómo logrará mejoras en la vida de las personas? B. ¿Cuáles son las victorias a corto plazo o intermedias en el camino hacia un logro mayor? B. Necesidades organizativas. ¿Qué necesita la organización para triunfar? B. Esto puede ser personas, dinero, información o algo más. B. ¿A quién necesita traer? ¿Necesita capacitación o apoyo? B. ¿Qué tienen ya? B. ¿Quién más lo puede apoyar? B. ¿Qué otras organizaciones se preocupan por el tema? B. ¿Quién más se beneficiaría si triunfara? B. Oponentes. ¿Quiénes son sus oponentes? ¿Cuánto les costará su triunfo? B. ¿Cómo podrían intentar oponerse a ustedes? B. Objetivos. ¿Quién tiene el poder de decidir que sí a lo que usted quiere? B. Ese es su objetivo, la persona a la que intentará influir. B. Un objetivo secundario es alguien que podría convencer a quien toma decisiones de que diga que sí. B. El objetivo es una persona con un nombre. B. La agencia de vivienda no es el objetivo, pero el director de la agencia de vivienda podría hacerlo. B. Tácticas. ¿Qué puede hacer para que el objetivo diga que sí? B. Esto puede incluir llamadas, correos electrónicos, reuniones, medios de comunicación, una acción pública, audiencias, negociaciones, etc. B. Encontrar las respuestas a estas preguntas debe ser un proceso de grupo. B. Puede ser necesarias varias reuniones para resolver esto. B. Es posible que deba consultar a otros o investigar entre reuniones. B. En cualquier organización, algún conflicto es normal. B. Es importante abordar los conflictos de manera constructiva para permitir que las personas sean escuchadas y para llegar a soluciones. B. Algunos consejos para lidiar con los conflictos incluyen, afronte los conflictos más temprano que tarde. B. Si el conflicto se intensifica, debe esperar hasta que la gente no esté tan enojada. B. Intente abordar los conflictos en persona cuando sea posible, no por correo electrónico. B. Manténgase positivo y enfóquese en problemas y soluciones específicos. B. Asegúrese de que haya tiempo para que las personas sean escuchadas en las reuniones. B. A menudo, los conflictos provienen de personas que sienten que no las están escuchando o que su opinión no importa. B. Cree guías para las reuniones. B. Por ejemplo, no habrá ataques personales y una persona hablará a la vez. B. Haga que los miembros ayuden a elaborar las guías y publiquelas durante cada reunión. B. Publicar las guías ayudará a los miembros a seguirlas y hacerlas cumplir. B. Promueva la formación de equipos y la unión. B. Cuando los miembros se conozcan, tendrán más confianza y comprensión. B. Los miembros también pueden sentirse más cómodos al abordar las diferencias de manera positiva. B. Busque soluciones organizativas y esté dispuesto a llegar a acuerdos. B. Un conflicto a menudo suena personal. Por ejemplo, no te agrado y no quieres escuchar lo que tengo que decir. B. Pero puede haber un problema relacionado con la organización como no pueda asistir a las reuniones a esa hora. B. Concéntrese en encontrar soluciones que beneficien al grupo. B. Pida ayuda para resolver conflictos. A menudo es útil involucrar a un tercero neutral. B. Puede ser alguien de una organización comunitaria, la agencia de vivienda o de otro consejo de residentes. B. Organice una capacitación en resolución de conflictos para los miembros de la junta, los líderes de los comités y otras personas que puedan beneficiarse. B. Algunos gobiernos locales o organizaciones comunitarias tienen centros de resolución de conflictos y disputas y pueden ofrecer capacitación gratuita o a bajo costo. B. Los fondos para la participación de los inquilinos se pueden utilizar para apoyar este tipo de capacitación. B. Por ejemplo, en San Poo, Minnesota, los consejos de residentes reciben capacitación del Centro de Resolución de Disputas de Minnesota. B. Pueden investigar para encontrar una agencia similar que pueda ofrecer este servicio para su consejo de residentes. B. Recibir capacitación antes de que surja un problema es una excelente manera de minimizar y resolver conflictos. B. Involucrándose a un nivel más amplio, es posible que desee que su consejo de residentes participe en actividades más allá de su desarrollo de viviendas. B. Parc promueve la participación de los residentes y la participación activa en todos los aspectos de la misión y operación de la agencia de viviendas. B. No debe sentirse limitado en las formas en que su consejo de residentes puede hacer las cosas. B. Cuando los miembros se involucran con organizaciones y actividades más allá de su propio consejo de residentes, a menudo desarrollan sus habilidades de liderazgo y aprenden las mejores prácticas y consejos para fortalecer su propia organización. B. Una forma de hacer esto es comenzar o involucrarse con un consejo de residentes de toda la jurisdicción. B. Un consejo de residentes de toda la jurisdicción representa los intereses de todos los residentes de viviendas públicas en el área. B. Puede estar formado por consejos de residentes bajo la misma agencia de vivienda que se unen, eligiendo un representante de cada consejo de residentes para el grupo o mediante elecciones en toda la jurisdicción. B. Cuando se compone de consejos de residentes debidamente elegidos, este grupo tiene un rol específico para influir en las políticas de la agencia de vivienda. B. Otra forma de tener un impacto más allá de su propia propiedad es unirse a una junta asesora de residentes. B. Cuando la agencia de vivienda actualiza el plan con la PHA, generalmente, anualmente y cada cinco años, la junta asesora de residentes, BRAB, por sus siglas en inglés, tiene un rol formal en expresar las preocupaciones y prioridades de los residentes. B. Los consejos de residentes pueden participar activamente en la promoción y defensa a nivel local, estatal y nacional. B. La vivienda pública a veces recibe fondos de los presupuestos locales o estatales, así que esta puede ser un área para la promoción. B. Puede involucrarse en asuntos comunitarios, por ejemplo, cómo opera la policía en su vecindario, escuelas o cualquier otra área que afecta a sus residentes. B. Muchos consejos de residentes hacen alianzas con organizaciones nacionales más grandes para realizar actividades de promoción a nivel federal. B. Muchos estados o regiones también tienen coaliciones de organizaciones a las que quizás desea unirse o aliarse. B. Al participar en organizaciones y eventos de capacitación nacionales, puede conocer a líderes de residentes de todo el país para aprender las mejores prácticas, B. Desarrollar nuevas habilidades y, en última instancia, fortalecer su consejo de residentes. B. Además, viajar para ser parte de esfuerzos más grandes puede ser una oportunidad emocionante para los líderes de los residentes que son nuevos o los que ya existen. B. Pueden ver lo que está sucediendo en otras ciudades, inspirarse y tener el desafío de asumir más responsabilidades. B. Algunas organizaciones a nivel nacional que tienen conferencias, capacitaciones o eventos que pueden ser de interés para los consejos de residentes de viviendas públicas incluyen B. Alianza Nacional de Servicios para residentes en vivienda económica y asistida. B. NARSA B. NeighborWorks America B. Coalición Nacional de Vivienda para las Personas de Bajos Ingresos. B. L. I. H. C. B. Alianza Nacional para Inquilinos de HUD. B. NAT Es posible que pueda financiar viajes a eventos con el presupuesto del Consejo de Residentes o con subvenciones. Verifique con su PHA. Pasemos a otro ejercicio. Para resolver los conflictos, el Consejo de Residentes debe A. Sacar a los miembros que no estén de acuerdo con el grupo. B. Asegurarse de que las personas sean escuchadas en las reuniones. C. Tratar los problemas internamente y no buscar ayuda. D. Dar un ultimátum. La mejor respuesta es B. Asegurarse de que las personas, incluso aquellas que no están de acuerdo con el grupo, sean escuchadas en las reuniones. A menudo, el conflicto proviene de la necesidad de ser escuchados y comprendidos. Proveer un espacio donde todos puedan ser escuchados, conducirá a una mayor aceptación grupal de las decisiones, una mejor dinámica de grupo y menos conflicto. Al planificar una campaña o una meta a largo plazo, un Consejo de Residentes debe A. Buscar asesoramiento de consultores externos. B. Comenzar con un presupuesto. C. Comenzar con una meta. D. Preguntar a la agencia de vivienda por sus mayores problemas en las instalaciones. D. La mejor respuesta es C. Siempre comiencen a planificar una campaña mirando su meta. ¿Qué es lo que se quiere lograr? A partir de ahí, pueden averiguar qué se necesita para llegar a esa meta. D. ¿Cierto o falso? ¿Los residentes están más involucrados cuando son parte del proceso de toma de decisiones? D. Esto es cierto. Cuando los residentes son parte de la toma de decisiones, invertirán más en implementar esas decisiones. D. Este es un ejemplo de guión para invitar a personas a una reunión del Consejo de Residentes. D. Lo pueden usar para capacitar y preparar a los miembros para ir de puerta en puerta y conversar con sus vecinos por primera vez. D. Puede adaptar este guión a sus necesidades y luego usarlo para practicar antes de las visitas. D. Usando este guión, podría decir. Hola, mi nombre es Sara y vivo en el segundo piso. Estoy aquí para invitarlos a asistir a una reunión del Consejo de Residentes. D. Para conocer su experiencia e interés, podría preguntar. ¿Alguna vez ha asistido a una reunión del Consejo de Residentes antes? D. ¿Hay algo que le gustaría ver que se corrija o mejora aquí en la propiedad? D. Nos estamos uniendo para trabajar y mejorar nuestra calidad de vida aquí. D. Personalmente, me interesa trabajar para traer nuevos servicios para personas mayores a la propiedad. D. Estaré interesado en asistir a la próxima reunión del Consejo de Residentes. D. Nos reuniremos el martes a las 6.30 en el Salón Comunitario o Salón de Eventos. D. ¿Puedo anotar su nombre y su número de teléfono para darle seguimiento y saber si usted asistirá a la reunión? D. Esta diapositiva provee enlaces para documentos relacionados en este paquete de herramientas. D. Esta diapositiva provee enlaces a ejemplos de formularios para las reuniones y las elecciones del Consejo de Residentes que pueden descargarse y modificarse para su Consejo de Residentes. D. Estos recursos y organizaciones pueden ayudar a su Consejo de Residentes en la planificación y facilitación de reuniones efectivas. D. Esta capacitación es parte del paquete de herramientas para la organización y participación de los residentes de viviendas públicas. D. El paquete completo de herramientas incluye guías temáticas, documentos y formularios personalizables para el Consejo de Residentes, herramientas relacionadas con los fondos para la participación de los inquilinos y estudios de casos de organizaciones de residentes de todo el país. D. La próxima capacitación se hará sobre la guía 3 para realizar reuniones efectivas del Consejo de Residentes. D. Adiós.